bienvenidos gente como están estamos aquí en un vídeo más de poncho rex que ya me voy a poner las pilas otra vez para traerles vídeos de noticias vídeos de gameplays y todo eso que a ustedes les gusta y pues ahora les traigo aquí un gameplay o no más que un gameplay señores ya que les voy a enseñar los niveles que ustedes los suscriptores o mis suscriptores están haciendo para que yo juegue en el super maker el nuevo en digamos la nueva versión de super mayro maker que pues ahora está saliendo y la próxima semana señores va a salir una nueva versión así que muy atentos que próximamente se las traeremos aquí en el canal para que se la descarguen primero que nada está super maker con este esta nueva versión que si nos vamos a play y se le ponemos aquí la palabra poncho nos van a salir los niveles que la que la gente ya nos ha hecho para que nosotros jugamos recuerden gente aquí ya que estoy hablando con ustedes que estamos haciendo directo diario en twitch si quieren ver los directos porque ya no los estamos subiendo youtube porque youtube realmente no nos da el privilegio hacer los mejores como los hacemos en twitch así que aquí abajo en la descripción les voy a dejar el twitch para que vayan a seguirme en twitch para que no se los pierdan diariamente y pues bueno señores vamos a ver cómo nos da en los niveles creados por ustedes y pues bueno empezamos con este que se llama poncho el rex te reto a ganar pues vamos a probarlo bueno señores aquí estamos en el primer nivel que nos han creado por aquí poncho rex te reto a ganar vamos a ver cómo nos va señores aquí como que trae que saltar y esperar a que termine el sonido este maldito sonido y vamos 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 y hay señores traigo lente ya no me no sé si me habían visto allá hay una estrella pero no me la creó señores es por acá como no que la cholla es que me retaron y no 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 te mueras eso que esperar que esto termine ahí perfecto yo creo que ocupaba el grandote a ver vamos a ver qué más sigue vámonos señores que venimos bien pros en este nuevo juego de mayro maker al final del juego les voy a dejar este una visualización de la de cómo se va a ver cómo se verá próximamente este juego que ya vi y se ve genial señores está agarrando mucho estilo este juego y pues bueno vamos a seguirle vamos a seguirle sin caernos sin caernos sin caernos sin caernos y hoy wey casi no me caigo ya me lo imaginaba ya me lo imaginaba dejemos que suba y caemos ganamos señores el primero gracias vamos a ver quién quién me lo había hecho para decirles a mira gracias a esta persona muchas gracias a jason brody y gracias jason por tu nivel y esperamos próximamente que nos hagan muchos más para estarlos jugando y ahora vamos a jugar señores este que se llama poncho el rex así nomás creado por destructor 465 así que vamos a jugarlo a ver qué nos espera y pues bueno aquí está el nivel que me hizo destructor y vamos a darle no sé si les guste este nuevo diseño que tiene el juego a mí me encanta porque es como como un mario pero más a la a ver qué va para acá no ya ya me lo imaginaba ya me lo imaginaba pero como vi que venía para acá pues hay que darle para acá a ver vamos a darle para acá no sé el juego está como que muy revuelto tiene muchos caminos vamos a darle para acá porque me imagino que es el para acá donde está la banderita mira que hay una flecha y me pone aquí a no mames me pone el reto de por cual irme y si me voy por acá qué pasa caí aquí pero mira en los demás caía creo que el de aquí era el verdadero pero es que como este juego tiene para hacer trampitas por eso échenle más ganas gente y pongan paredes que para que no sea más fácil llegar va aquí me pone muchos escalones y otra vez me pone la misma trampita aquí hay flores pero no me la creo eso otra vez señores y ahí va a caer directo a morir jaja que ponía letras y decía que dejen su like dice ahí dejen su like señores de ladito wow y bueno otra vez aquí no me la creo ah bueno espérate es por aquí o por acá ay wey vamos a saltarle así y pues seguimos señores seguimos con esto y como les dije hay que saltarnos todo este juego a que hay que hay que saltarnos estas partes para pasarlo aquí se poncho en las monedas guau poncho rex o gracias por eso por ese gran diseño compañero gracias gracias y luego como les dije pues aquí le damos para acá y le damos para acá y le damos para acá y saltamos esta parte así y luego caí se su que decía su super creo que algo así dice no no lo entiendo muy bien que dice ahí no no lo entiendo en serio que no tal vez decía destructor porque la última es como una r va destructor creo que sí creo que sí porque fue creado por destructor este nivel como les decía hay que saltarnos estas partes y luego acá que dice le dejen su like señores dejen su like y bueno prácticamente es brincar esto y brincar hacia acá y aquí nos hacemos para acá y pues señores yo creo que hay que hacerle caso a esto vamos a ver que pasa si me meto por aquí wow y me nos dejan un honguito de este lado ah mira y acá también hay una acá también hay una de esta una bandera y acá también pero acá hay una estrella para pasarlo de acá pero me imagino que va a ser más rápido por allá vamos por acá va a ser más fácil solamente brincar y caer en la bandera señores pasado destructor ahí lo tienes ahí lo tienes pasado tu nivel muchas gracias destructor señores vamos a hacer tres niveles por video así que vamos a hacer uno más vamos a ver hacer uno más ya habíamos hecho el de terreto a ganar este que está aquí y el destructor claro y vamos a hacer este que es de cero mods poncho rex parte 3 final que al parecer está muy cabrón porque es el final debe ser debe estar chido qué pedo con esto señores a la madre ahí arriba hay una bandera ah me mató arriba hay una bandera señores ya la vieron ay no esto es un troleada esto te lo dejo aquí para cuando cuando pase el destructor de fuego pues claro pues no lo voy a agarrar va entonces me vengo por acá vamos a darle por abajo para la derecha o para la izquierda señores acá hay una bandera pero imagino que debe ser una troleada porque ahí se pone una bandera debe ser una troleada a ver no hay unos caminando no es una troleada señores entonces no hay que darle para la derecha vamos a darle otra vez para abajo vámonos para el otro lado a ver qué hay eso vámonos agarrando todas las moneditas ahí hay una estrella vamos a agarrar la estrella perfecto tortugas 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 otra estrella perfecto otra estrella y ahí están las banderas señores ahí están las banderas me agacho me agacho porque si no me pierdo pierde pasadas señores ahí está el tercer nivel de hoy espero que les haya gustado el video hagan los niveles señores ya saben descarguen en el video pasado pueden descargarse ahí el tutorial para que puedan estar con este juego y crear los niveles crean los niveles que ustedes quieran nomás ponganle Poncho el Rex y los estaré jugando en el canal señores así que los veo en el próximo video voy a empezar a traer noticias otra vez como antes y traerles gameplays y todo así que prepárense que Poncho el Rex se puso las pilas otra vez nos vemos gente hasta el siguiente video bye bye ya 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 ¡Suscríbete al canal!